El presupuesto del 2017 es la principal deuda del año para diputados del FMLN. Continuamos con el diálogo con todos los grupos parlamentarios y esperamos que sea uno de los temas que logremos superar en la primera sesión plenaria del próximo año. ARENA ha planteado requisitos para dar los votos, entre ellos establecer una partida para ahorrar el pago de certificados de impresión previsional que representan 221 millones de dólares para el 2017. Eso está vacío. Hoy en enero ya lo podemos incorporar porque si lo incorporábamos en el presupuesto planteado, que no se votó, se incrementaba en 5.179 millones y la asamblea no puede incrementar el monto presentado por el Consejo de Ministros. Además aseguran que existe financiamiento para otras áreas. 345 millones, lo que están registrados, será el FODEPA, que no va el pago de las pensiones a los militares. Hay un fondo específico, una ley especial que se encarga de pagar eso. Otro de los principales objetivos de diputados del partido de gobierno es buscar un acuerdo para la reforma al sistema de pensiones. No puedes soportar el Estado esta política, este modelo de endeudamiento para pagar las obligaciones del Estado con los pensionados. También reaccionaron a la intervención de la embajadora de Estados Unidos en las políticas del país. No podríamos estar llegando a decirle al gobierno norteamericano qué es lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Y eso no debe ser aceptado, no digamos con la embajadora de los Estados Unidos, no debe ser aceptado con nadie. Debe de haber una conducta de dignidad, una conducta de defensa de la soberanía y de la independencia de nuestro país y no debe ponerse de rodillas este país ante nadie. Entre los logros de este año destacan las reformas incluidas en las medidas extraordinarias implementadas desde marzo. Sin embargo, en materia de seguridad aún está pendiente la ratificación de un préstamo de 100 millones de dólares para refuerzo de la policía. Para el noticiero, Angie Álvarez.